Abordamos en esta presentación consignas para la clase de matemática. Esto es una síntesis de uno de los capítulos de perspectivas metodológicas en la enseñanza y en la investigación en educación matemática, cuya cita completa ustedes tienen al final de esta pantalla. Comenzamos entonces. Sabemos que a la hora de planificar las clases sobre un cierto contenido matemático, nos encontramos ante la tarea de seleccionar o diseñar consignas, actividades o tareas para llevar al aula. Muchas veces buscamos ideas para trabajar en la clase, ya sea en libros de texto o en internet. Incluso en ciertas oportunidades diseñamos nuestras consignas para trabajar el contenido que nos hemos propuesto abordar. Claramente esta tarea de selección o de elaboración de consignas no es sencilla. Y al pensar en ellas necesitamos que atiendan el contenido, que sean factibles, de ser realizadas por nuestros estudiantes, que requieran conocimientos previos que nuestros alumnos dispongan, que promuevan un trabajo interesante para el alumno, entre muchas otras razones. Y a veces, ante la necesidad y el apuro, las elegimos porque hay algo de ellas que nos gusta. Y con un poco de objetividad, es claro que esto no podría funcionar como criterio. De todos modos, más allá de eso, lo preocupante es que no siempre logramos que nuestras consignas sean ricas para el estudiante desde un punto de vista matemático. Por otra parte, las consignas que comúnmente encontramos en la biografía son aquellas que implican resoluciones vinculadas a la aplicación de procedimientos, fórmulas y estrategias conocidas, o la utilización de una propiedad o de una definición matemática, como vemos en este ejemplo, donde después de hacerme todo un planteo de un problema, me pide que determine la ecuación cuyo conjunto solución satisface ese requerimiento. O en otros casos, problemas donde me están sugiriendo los caminos de resolución y coartan la libertad de acción de los estudiantes. Como en este caso, después de narrar todo el problema, no solo que me da una sugerencia que formule un tipo de función, sino me lo pide en determinadas variables y me recuerda alguna relación por si yo todavía no lo estoy advirtiendo del problema. Es difícil encontrarse, además, con propuestas de trabajo de otro tipo, como por ejemplo, planteos de situaciones abiertas que requieran búsquedas de información o actividades para modelizar algún fenómeno, como el que tenemos de ejemplo en la pantalla, o establecer condiciones para que cierta condición sea válida. Tampoco es usual encontrar consignas en las que, luego de haber resuelto alguna actividad, se invita al estudiante a desarrollar la reflexión sobre su propio quehacer, sobre lo matemático puesto en juego, sobre ventajas o desventajas de utilizar o no ciertos procedimientos o recursos. Este último tipo de consignas se vincula con la dimensión metacognitiva del aprendizaje y deberían tener un rol tan importante en el aprendizaje como aquellas consignas que plantean al estudiante una resolución matemática específica. En relación con las consignas vinculadas al quehacer matemático, que uno llamaría consignas matemáticas simplemente, nos proponemos ofrecer criterios para la redacción y selección de las mismas y además elementos que permitan realizar una valoración acerca de su potencial para el trabajo en el aula. En cuanto a las consignas referidas a lo metacognitivo o simplemente consignas metacognitivas, las abordamos sucintamente y profundizaremos en otras presentaciones. Bueno, antes de comenzar queremos resaltar que esto solo no basta, que tendremos que pensar cómo entrarán en la clase, qué hará el docente con ellas, para qué las propones, en qué momento de su planificación. Comenzamos por ponernos de acuerdo con el significado de algunos términos, en particular con el de consigna y el de tarea. Las consignas para nosotros aludimos a los enunciados de tareas matemáticas que un docente plantearía en el aula, es decir, nos circunscribimos al enunciado con la redacción que presenta. En tanto que una tarea para nosotros se conforma de tres partes, una consigna, un contexto y el objetivo que el docente plantea para el cual elige esa consigna. El contexto nos dará idea del trabajo que se viene realizando, cómo trabaja en la clase, qué contenidos han trabajado hasta el momento. Y estos tres elementos deben ser atravesados por coherencia, obviamente. La valoración de una consigna debería realizarse en función de la riqueza matemática que podría vivenciar un estudiante a la bordaula. Por supuesto que un análisis a priori en este sentido no es garantía de que se lleve a cabo en el aula, pues entra en escena la gestión del docente, para qué lo propone, entre otras razones. Aún reconociendo esto, queremos por un momento quitar de escena al docente y sólo atender a la consigna. Veremos en otras presentaciones cómo esto se articula con las decisiones del docente a la hora de planificar y gestionar su clase. Un concepto que entendemos que es útil para hacer esta valoración es el de potencial matemático de una consigna. El potencial matemático de una consigna alude a dos aspectos. Uno de ellos, las posibilidades de exploración que la consigna habilita o no. Y el otro, las posibilidades de argumentar sobre la validez de la resolución o de la respuesta. Consideramos valioso que una consigna pueda admitir que el estudiante tenga posibilidades de exploración y argumentación porque le permite tomar decisiones, organizar sus intentos o modos para abordar la resolución y eventualmente podría recurrir a jurísticas, utilizar distintas habilidades generales matemáticas, reflexionar sobre sus intentos para sostenerlos o descartarlos, establecer una manera de explicar el porqué de su respuesta, argumentar por qué le parece válida su propuesta, entre otras razones. Y esto se asimilaría de algún modo al trabajo del matemático, lo que legitima el tipo de trabajo que se realizaría en el aula de matemática, ya sea el nivel que a uno se esté imaginando. Respecto de las posibilidades de exploración, hay a su vez dos cuestiones que entendemos que las favorecen. ¿Qué son? Que la consigna meta diferentes caminos de resolución y que la consigna no incluya pasos a seguir. Es decir, que no esté pautado lo que el estudiante debe ir resolviendo, de qué manera y en qué momento. Con la intención de valorar el potencial matemático de una consigna, en un análisis a priori, primero lo analizamos en dos ejes, las posibilidades de exploración y de argumentación. Luego, en función de dicho análisis, proponemos realizar una valoración cualitativa que iría entre estos dos extremos, un potencial matemático pobre o débil que se da en el caso en el que la consigna no admita exploración y no requiera ningún tipo de argumentación, y un potencial matemático rico que se da en el caso opuesto, ante una consigna que abre las posibilidades al estudiante de que él sea el que explore y argumente. También es cierto que habrá grises, casos en los cuales el potencial matemático no sea ni pobre ni rico. De todos modos, para hacer estos análisis necesitamos tener evidencias y para ello tenemos que describir lo que haría un estudiante en la resolución. Nos pasamos a consignas metacognitivas, que son aquellas que invitan al estudiante a realizar una reflexión sobre el propio hacer cognitivo implicado en la resolución de uno o varios ejercicios o problemas u otro tipo de consigna. Estas consignas las podríamos clasificar en personales o matemáticas. Las consignas metacognitivas personales apuntan, por ejemplo, a que el estudiante reconozca qué consignas le resultaron fáciles o no, cómo se ve a sí mismo como un resolutor de problemas, si se sintió frustrado, si admitió algún tipo de bloqueo, qué considera que aprendió de lo que estuvo realizando. Mientras que las consignas metacognitivas matemáticas, en cambio, apuntan a que el estudiante reconozca aprendizajes matemáticos alcanzados o no. Por ejemplo, habiendo realizado ciertos procedimientos, lograr que el estudiante advierta cuándo es conveniente usarlos, cuáles son sus alcances, qué tipo de condiciones deben cumplirse para poder ser utilizados. Piensen que lo que estamos enfatizando es que es el docente el que deberá lograr estas acciones sobre los estudiantes, en contraposición a explicarle cuáles son los alcances de los procedimientos, qué condiciones deben cumplir para utilizarlos. Es clave esta diferencia, se advierte, ¿verdad? Les contamos ahora algunos criterios o recomendaciones que permiten mejorar la redacción de los enunciados y lograr mayor riqueza matemática. Algunos de estos criterios solo sirven para las consignas matemáticas, otros son más generales y servirían también para las consignas metacognitivas. Uno de los primeros criterios es, si el enunciado relata alguna situación en un contexto real, habría que proponer preguntas que tengan que ver con el relato y su contexto, evitando hacer preguntas sobre objetos matemáticos que no tendría sentido que alguien se hiciera en ese contexto. Quiero tomar una reflexión particular de Claudio Alcina porque él nos pide que reflexionemos sobre la realidad como referente para nuestra actuación docente, prestando especial atención a las falsas realidades tan presentes aún en nuestra enseñanza, indicando las características deseables de ese realismo educativo. Él dice que gran parte del tiempo dedicado a la enseñanza de la matemática se dedica a la resolución de ejercicios rutinarios alejados de la vida cotidiana. En un momento él habla de realidades falseadas o manipuladas, aludiendo a situaciones aparentemente realistas, cuando uno las está contando con palabras y datos de uso cotidiano, pero que están deformadas o cambiadas para poder dar lugar a ejercicios matemáticos rutinarios. Por ejemplo, este sería un clásico ejemplo donde uno está hablando sobre utilidades y publicidad y sin embargo lo que me está pidiendo es que determine la ecuación de una línea recta, por ejemplo. O nos pasamos ahora al criterio 2 y en este criterio lo enunciamos de esta manera. En la medida de lo posible, evitar dar información que asegure la existencia o la unicidad de algo que estamos buscando. Veamos algún ejemplo en el cual uno no estaría atendiendo a este criterio. La consigna 1, hallar la parábola que contiene a los puntos indicados. En este enunciado se le da la información al alumno sobre, por un lado, la existencia de tal parábola y por otro lado, que es única, porque le estamos diciendo la parábola. Si modificamos la consigna para atender el criterio, podríamos decir esto. Decidir si existe alguna parábola que contenga los puntos dados y en caso de que exista, si esta es única. Aquí se abriría la discusión en dos direcciones, tanto de existencia como de unicidad. Incluso podría completarse con justificar la respuesta dada o pedidos de este estilo que invitan a argumentar la afirmación dada. Pasamos a otro criterio. Evitar, en la medida de lo posible, pedir directamente que el alumno hace fórmulas, resuelva ecuaciones o trases gráficos. En cambio, hacer preguntas donde eso sea un requerimiento tal que, solo contando con él, se pueda responder a la pregunta. Veamos un ejemplo donde no estaríamos atendiendo a este criterio. Tomamos un texto y del texto vemos que nos están hablando sobre un mapa de un campus y nos dan algunas coordenadas y la consigna es determine las ecuaciones en forma de pendiente ordenada del origen de las trayectorias en línea recta que conectan estos elementos donde hemos dado las coordenadas. Del mismo texto pasemos a un ejemplo donde sí estaría atendiendo a este criterio. Me hablan sobre estrategias de inversión. En la opción A me da una estrategia. En la opción B me da otra estrategia de inversión. Y lo que me está pidiendo es que determine si esta estrategia, esta última, es preferible o no a la estrategia de la parte A. Pasamos a un cuarto criterio. Incluir el pedido de argumentos o justificaciones en las que deben explicar en lenguaje coloquial por qué valen las afirmaciones que realiza el estudiante. Otro criterio, si una consigna plantea, por ejemplo, elegir entre varias opciones la correcta, tratar de que se pidan explicaciones de por qué se descarta el resto. Bueno, esperamos que haya quedado claro el espíritu de estos criterios y dejamos abierta la posibilidad de sumar muchos otros. Y a modo de cierre, consideramos que es valioso reconocer el potencial matemático de consignas para poder valorarlas en un estadio previo, tener que seleccionarlas o ajustarlas para formar parte de una planificación de una clase o la misma clase. Muchas veces nos confiamos en textos o sitios de internet entendiendo que nos ofrecen problemas, actividades o consignas valiosas para el aula y lamentablemente esto no siempre ocurre. Creemos que los criterios para redactar consignas son elementos valiosos, no solo para diseñarlas desde cero, sino para adaptar algunas, adaptar alguna consigna y mejorar la raíz de los análisis que les propusimos. Muchas gracias. Gracias.